Un miembro de la Policía Nacional y un domiciliario resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró en la carrera 18D con calle 39 del barrio San Martín en Valledupar. Los afectados fueron identificados como Nelson Miguel Argunedo Berrío, policía adscrito a la redacción Fénix, quien resultó con fractura en la tibia y peroné, y el mensajero Juan José Pérez Pérez, de 19 años. El uniformado fue conducido a la clínica pediátrica Simón Bolívar y se encuentra estable, mientras que el otro sujeto herido permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel debido a los múltiples golpes que recibió en el percance vial. Las autoridades de Tránsito y Transporte del Cesar tratan de determinar las causas que ocasionaron el siniestro. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 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 Gracias.